Buenas tardes, Marcelo Muchi. Quería hacerte una presentación en primer lugar. Mi nombre es licenciado Jorge Lago. Soy presidente de la Sociedad Rural de Alvear en la provincia de Corrientes. Quería brindarte un panorama sobre cómo está la región, cómo le está afectando el problema de la pandemia y quería empezar obviamente por un flagelo que es los abigiatos, los problemas de seguridad que suele tener en el interior el productor ruralista. Se están dando lamentablemente robos, problemas de seguridad en toda la costa del este del río Uruguay tanto en la Alvear como en la cruz al sur de Alvear y también en las regiones nortes como Santo Tomé. Normalmente hay carneadas, hay matanza de algún animal, generalmente ovejas, también vacas, novillos. Esto preocupa sobremanera a los productores y normalmente es muy difícil de poder encontrar a los autores. Se necesita mucha colaboración, ayuda, no solo de la policía regional, sino también de gendarmería y de prefectura. A veces hasta suelen venir de países vecinos. Así que esto por un lado es algo preocupante, por el otro tema que también complica a la región y al productor es la pandemia. Como ustedes saben, los productores siguen trabajando, continúan con sus normales actividades porque son productores de alimentos. Y el sector está muy complicado, sobre todo con el aumento de las retenciones a las exportaciones. Eso complicó sobremanera todo porque la cuota Hilton, por ejemplo, está totalmente demorada, está parada. No se están sacando embarques para exportación. En lo que refiere a los cortes premium, que es la Hilton, el mercado de novillos pesados, fundamentalmente, no está saliendo. Tampoco está en este momento con salida el producto que llevaba el 70% del mercado de exportación de lo que es ganadería. Es decir, todo lo que era la exportación a China de carne de mala calidad, digamos, de calidad inferior. Una vaca, una vaca de manufactura, una vaca conserva, era destinado al mercado chino, que en este momento, después del problema del coronavirus, quedó totalmente parado. Se está comenzando a reactivar en muy pequeña medida, recibiendo algunos pedidos de consulta de precios, pero que han caído sustantivamente en el valor. Por el otro lado, otro tema que nos preocupa mucho en el sector son las retenciones. Han grabado con retenciones no solo a los granos, a la soja, al trigo, al maíz, sino que también han grabado en un 12% a la exportación de carne. Y, bueno, esto ha sido demoledor, ¿no? Sobre todo a los productores que están un poco alejados de los lugares en donde se va a cargar para llevar al producto. En el caso de los granos, están muy complicados los productores que están a más de 150 o 200 kilómetros del puerto. Y nosotros creemos que es oportuno una reflexión sobre el tema del pedido que está haciendo la mesa de enlace. La mesa de enlace que está compuesta por las cuatro grandes entidades que nuclean a los productores, como Ser Sociedad Rural, Confederación Rural Argentina, Coninagro, los cooperativistas, y Federación Agraria, los pequeños y medianos productores. Estos están tratando de hacer entrar en razones que entre el problema económico que tienen los productores sin contar con ningún tipo de apoyo para su sustento en estos momentos complicados, lo lógico sería retrotraer la situación de este aumento que hubo inesperado de retenciones para poder incluso activar la producción y el trabajo. ¿Por qué? Vemos que hay productores que están desacelerando la producción en ganadería se está viendo que la matanza de vientres está en aumento, está prácticamente en casi un 50% de hembras que van a consumo, lo cual nos está dando a las claras que nos están guardando hembras para reposición de vientres y en relación a los granos vemos que la soja de segunda mucha gente no la va a hacer. Está claro de que los... el gobierno va a querer hacerse de efectivo con las retenciones de esta cosecha última que ha sido la cosecha gruesa de la época de primavera-verano del año pasado pero todavía hay muchos granos acumulados en silobolsas y en silos y bueno, el productor también puede llegar a especular con guardarse mercadería pero no es lo que desea el productor el productor quiere seguir trabajando y produciendo y sobre este tema y volviendo al flagelo de la inseguridad hemos tenido tristemente noticias sobre silobolsas que han sido cortados se han encontrado los granos tirados entre los pastos en la humedad y se ha denunciado también campos que han sido prendidos fuegos los han incendiado con la cosecha ya lista para levantar la soja en la zona del norte en noroeste de la provincia de Santa Fe lindantes a la provincia de Córdoba creemos que estas antinomias hay que dejarlas de lado más en estos momentos de graves problemas creemos que es momento de superar cualquier tipo de grieta de este estilo y bueno llamamos a un a una reflexión a las autoridades a que puedan volver atrás con estas medidas de impositivas que afectan al sector más en estos momentos en donde le estamos poniendo el hombro más que nunca así que Marcelo es un gusto poder estar en contacto con ustedes y quedo a disposición sobre cualquier tipo de consulta o reporte que puedan llegar a estar necesitando de del sector un fuerte abrazo un fuerte abrazo y un fuerte abrazo